¡Echo! ¡Tienes que salvar a mi esposa! ¡Ve a los tejados! Ok. ¡Espera! Creo que conozca a ese... ¡Trápido! ¡Trápido! ¡Ve a los tejados! ¡Ve a los tejados! ¡Ve a los tejados! ¡Ve a la derecha! Es por ahí donde está la mierda esta No se da por casualidad Tengo que hablar con ti Mierda No ha colado No ha colado Y voy a decir a lo mejor si me pongo aquí Ya no me ves Pero no ha colado Aquí es donde está tu cosa favorita Lo hacemos antes que la misión O lo hacemos luego Vale Maldición Lo perdemos Están logrando escapar No Pero si no ha disparado nadie Va por él A disparar ahora No 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 que se han visto, pero no va por culo solo quería respeto el respeto se gana no se hereda ni se compra estás en lo cierto debes darme tiempo la muerte nos hace iguales requiescat y pache no te alejes nunca de mí estaba perdido sin ti bueno, pero me ha rescatado hecho fue quien tuvo un plan brillante no fui yo, fue idea de tu marido así eres mi príncipe espero ganarme ese título lo harás gracias 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 Una especie de apuesta entre borracha. ¿Qué demonios está aquí? ¿Esto te diviernes? Unas monedas de mínimo valor por toda la ciudad. Los consejos de los distritos y la mayoría de los comercios miembros de los gremios... ¡Sí! No descuidéis vuestra salud. ¡No! ¡Ah! ...lo Cállate. ¡No! ¡Suscríbete! Confiemos en ese 2% 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 Confiemos en ese 2%